Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que es puro y casto, nadie garantiza que sus funcionarios lo sean, declaró el diputado local David Ramos Cepeda respecto a la posible desaparición de los fideicomisos en México, decisión que reprueba, y se mostró en respaldo a la alianza federalista, donde se incluye al Ejecutivo Estatal José Rosa Saiz Puro Torres y otros gobernadores para los 109 amparos que habrían de presentar en busca de defender y salvar los fideicomisos. Ya basta de un gobierno federal destructor que destruyó el Fondo Nacional para Desastres Naturales, que destruyó las estancias infantiles en México, que destruyó las casas refugio para las mujeres que son violentadas, que destruyó el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y que está destruyendo a la mayoría de las instituciones para tener un gobierno que maneje recursos de manera opaca y a discreción. Ya basta de eso, por eso es nuestro respaldo para presentar los amparos para la defensa de los fideicomisos que necesitamos que se queden por el beneficio de los deportistas de alto nivel, que se queden en base para las investigaciones, para los desastres naturales, para todo lo que está instituido, el tema de la protección del campo, ya basta de un presidente que está destruyendo todo.